Hola, ¿qué tal? Te saluda Pablo Mentor, tu consultor de imagen. Necesitas forzosamente tener un traje. Esto es un atuendo que nunca va a pasar de moda. Esta es una fórmula muy sencilla. Mira, necesitas, lo básico, tres trajes. Uno gris oscuro, un azul marino y un azul claro o puede ser también a veces un gris claro. Dependiendo de tu tipo de piel y de tu cromometría, puede ser que sea un gris claro o un azul de tonalidad más clara. Después necesitas seis camisas, tres blancas y tres de diferentes colores. Una de azul claro, una rosa y una de rayas azul con blanco. Esto es para un guardarropa muy básico, recuerda. Después te recomiendo tener tres corbatas. No te vayas con estampados, vete a lo seguro con lisas. Esto es para una persona que apenas está empezando a aprender acerca de tu imagen profesional. Una color vino o rojo oscuro, una azul y una amarilla. Tienes más de 30 combinaciones, es decir, durante un mes te vas a poder vestir e ir a tu trabajo sin tener que repetir el mismo atuendo. puedes hacer combinaciones con los sacos y los pantalones, diferentes camisas, diferentes corbatas o a veces sin corbata. También una de las camisas mínimo te recomiendo que sea de doble puño, es decir, que sea para mancuernillas. Un poco puedes lograr mucho. No necesitas gastar cantidades extraordinarias de dinero para poder verte bien, necesitas saber lo que estás haciendo. Ojo, también los zapatos. Yo te recomiendo dos pares de zapatos, unos negros y unos cafés. Cafés no muy claros, de preferencia que sean de cordón. Ahora, puedes tal vez usar un par extra que sea loafers, es decir, que no tengan cordones. De preferencia, utiliza trajes que sean 100% de lana, porque si inviertes en la calidad de los productos, te van a durar más tiempo. Si hay veces que tú quieres gastar menos en tu ropa o en tus atuendos, te van a durar menos y además se nota en la calidad. Eso también tiene mucho que ver y habla mucho sobre tu imagen. Recuerda que invertir en tu imagen es invertir en ti, es invertir en tu negocio. Tu negocio me refiero a ti mismo, porque independientemente a lo que te dedicas, tú eres tu mejor negocio, porque tú siempre vas a ser la persona que sigue hacia adelante, que tiene nuevas ideas y obviamente la imagen que presentas va a decir muchísimo antes de que hables si confían en ti o no, si quieren hacer negocios contigo o no, si van a comprar contigo o no. Sé la mejor versión de ti mismo, invierte en ti. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!